Buenas tardes, primeramente agradecido con Dios por la oportunidad que se me permite llegar acá. Agradecido con la Junta Electiva por hacer mi llegada a uno de los equipos más grandes del país. Agradecido completamente con Dios y esperando que todo se me pueda dar de la mejor manera. Primero Dios que se pueda cumplir el objetivo que es llegar y poder lograr la 18. Con esa mentalidad he venido y primeramente Dios se me puedan cumplir todos los objetivos. Sí, claro, el plantel sabemos que es muy amplio, con buenos jugadores. Es más decir, creo que en el plantel están los mejores jugadores del país. Y creo que me va a tocar hacer doble esfuerzo sabiendo los compañeros que están y esperando que se me llegue la oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. Sí, como le digo, yo sé que Tamacas es un referente acá en Alianza. Ya lo he tenido de compañero. Mientras él esté jugando me va a tocar apoyarlo. Y creo que cuando se me llegue la oportunidad donde tengo que demostrar y tratar de hacer las cosas de la mejor manera para el club. Sí, creo que es una vitrina muy grande. Estar en Alianza creo que es algo bonito. Me toca a mí ahora representarlo de la mejor manera. Se viene con K-Champion donde todos están enfocados en lo que queremos. Y primeramente Dios que las competencias que se vengan las podamos realizar de la mejor manera para estar a la altura. Y creo que el equipo que sea, que le toque a Alianza, creo que va a ser bonito enfrentarlo. Lo importante es lo que Alianza va a hacer. Por eso estamos trabajando de la mejor manera para prepararnos bien y llegar de la mejor manera con el rival que nos toca. Yo creo que a finales de esta semana tenemos la respuesta. Estamos en pláticas con el nuevo director técnico. Es alguien que ya ha estado en casa y esperamos darle la bienvenida dentro de pronto. La preparación empezó hoy. La pretemporada inició hoy. Estuvo a cargo del profesor Adonai Martínez y del preparador físico Viator. Entonces el profe Milton Tigana llegó al entreno pero ya con su nuevo cargo como director deportivo. Y bueno, no hay que comer ansias pero ya en estas horas tendremos la respuesta del nuevo director técnico. Oscar, la preparación empezó hoy. La pretemporada inició hoy. Estuvo a cargo del profesor Adonai Martínez y del preparador físico Viator. Entonces el profe Milton Tigana llegó al entreno pero ya con su nuevo cargo como director deportivo. Y bueno, no hay que comer ansias pero ya en estas horas tendremos la respuesta del nuevo director técnico. Oscar, aparte de las bajas de Franco Alizal y de Rubén Marroquí, ¿habrán otras salidas o ya la plantilla no se toca? De lo que se toman en torno a pasar. Bueno, hay que esperar al nuevo cuerpo técnico para tomar decisiones. Las decisiones no las podemos tomar solo como junta directiva sino que también hay que presentarle al cuerpo técnico, al nuevo técnico que estará a cargo y él tomará las decisiones de si hay más bajas o no. Si todo sale bien serían dos extranjeros, William y probablemente alguien más. Todo ha quedado en rumor de redes sociales. La junta directiva no ha recibido ninguna llamada de parte de Mario. Sabemos las condiciones de Mario. Todos quisiéramos ver a nuestros futbolistas partir hacia mejores oportunidades, pero la realidad es que nosotros algo formal no lo tenemos al día de hoy. Y la rumorología que se da, la verdad que más que nada es agradecerles a ustedes como medios profesionales. Me siento como junta directiva, nos sentimos en plural, acompañados por medios que han sabido manejar muy bien la información, que no han caído en esa ansiedad o en el deseo de generar polémicas o fake news, por las razones que sean, la verdad que no son válidas. Pero en el caso de los medios que están frente a nosotros, hay otros que tengo la misma opinión, que no han estado o no están en esta sala. Pero en realidad la rumorología, que es una ansiedad anticipada, la que se quiere generar principalmente en redes y un par de revistas que lo han hecho, pues lo que hemos pedido a la afición es la tranquilidad, la seguridad que estamos comunicando todo lo que se está haciendo, las decisiones que se están tomando por los canales oficiales. Y la mayoría de los medios, hablo de todos ustedes y algunos que no están, repito, lo han manejado de la mejor forma y en nombre de la junta directiva, pues más bien es el agradecimiento por la cobertura, por el acompañarnos en cada convocatoria y manejar la información tan profesionalmente como lo han hecho. Esos disparos que se dan por aquí, por allá, para generar esa, repito, esa crear pues hechos que no han sido como tales comprobados, no hay temas oficiales, han hablado pues de lo de Mario, han anunciado fichajes que nada que ver, pues son segundos o minutos de llamado y atención de un medio que le hace determinada afición para que se reaccione. Pero la verdad es que todo lo hemos estado haciendo, como lo hemos dicho en nuestros comunicados, en la manera oportuna y hablando de los hechos, en la forma en la que se van dando. Lo que ocurre con esas publicaciones es que especulan, o sea que hay cierta ventana que permite la especulación entre lo que estamos anunciando que son hechos versus la rumorología que se crea. Es una estrategia, no es que la apruebe, pero se da para conseguir audiencia, para crear polémica, para llevar seguidores, etc. No lo comparto, no lo apruebo. Mi formación es la de comunicación y toda la vida, y lo que hago más bien es reconocer la labor profesional que ustedes están realizando como medios. En ese sentido, pues la Junta Directiva lo aprecia, lo reconoce, y nos sentimos muy cómodos con ustedes y los medios que han manejado una línea tan profesional en el sentido de no caer en esa ansiedad ni repetir noticias que no son. Y ustedes los han validado, han investigado, han buscado las fuentes correctas, y eso es lo que nos complace, pues, de estar frente a ustedes y descartar toda la rumorología, que más bien crea un ambiente que no es el que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!